Hola gente de youtube, como estamos? Otra vez, despues de tantos tiempos Sin subir videos, si ya se, soy un PUTA JUEGON Pero hoy lo que vamos a hacer No va a ser tan normal Porque hoy vamos a Jugar uno de los juegos de roblox De lo que seria del momento Porque se esta haciendo Muy popular por el mundo Y lo que seria Es el juego de calamar La verdad es que no me he visto la serie, eso si Pero si, ya se que me va a comer Spoilers y todo eso Pero bueno, no se que hago encima de estas camitas Recuerden que Nadie ve mis videos Y pues si es asi, entonces Que rayos estas viendo? Vete a estudiar Y bueno, sin nada mas que decir Pues comencemos esta Muy bien Pues parece que va a empezar Teletransportando Por favor se paciente What? Yo no se que esta pasando aqui Pero de lo que si se es que Pero si parece que hay un chico de gente De aqui a aqui hay un monton de personas Hola Bienvenidos a Juego del Calabar Mi nombre es cuadrado Y lo que hoy vamos a hacer Es unos 6 jueguitos Ustedes van a estar convirtiendo Por una gran cantidad de dinero Cuanto dinero? Ah, un millon Pero tengan cuidado Los 6 jueguitos Son mortales Y si tu te mueres Entonces Pierdes el juego Pero bueno Prepárense para lo que seria El primer juego Yeah Un momento Si esta el cuadrado El circulo Y el triangulo Entonces Donde rayos esta la X? Esas preguntas No me dejan dormir en la noche Ok No se que acaba de Pasar Este chamo tambien anda confuso Te entiendo brother Ok Que es esto? Ya me dio primer juego Luz roja Luz verde Ah, el semáforo Luz verde Me puedo mover Tranquilamente Y para cuando Hay luz roja Si me detecta Entonces GG Tienes 2 minutos Eh, ok Luz verde Luz roja Uy, se acaban de eliminar Algunos Ok No se que rayos Esta sucediendo Aquí Eso si me esta Maliando De neviando Uf Oh Bien Ya me estoy empezando A sentir el ritmo De esta wea Si a solo Quiero ganar Dale Ok La verdad Es que Pues Pues Pareció fácil Ok 3 2 1 Y GG Ese men Ya esta allí Ah No Que Que acaso Quiquean a los jugadores O que Ok Que acaba de suceder No se que acaba de suceder No se que esta sucediendo Tengo miedo Tengo frio Porque tengo ventilador abierto Pero tambien tengo calor Estoy sudando Frio Segundo juego Que es esto Ajá Estrella Y que Across the shape To finish Tienes dos minutos Para completar el juego Ay No Jodas Pero si esto esta bien delgado Como voy a pasar ahí yo Ah Ah Siento que aquí La voy a cagar Siento que aquí La voy a La voy a cagar Siento que aquí La voy a cagar Siento que aquí Ok Que queda un minuto Estoy mas que cerca Mi corazón esta acelerando Siento que aquí La voy a cagar Siento que aquí ¿Qué acaba de suceder? Ay Dios mio ¿Qué es esto? No ¿Que tengo que clicar o qué? No mames No No Ya estamos F Ya estamos F Ya estamos F Ok No se que esta pasando No se que esta pasando No se que esta pasando Pensé que nos iban a poner Para jiliclickear O no se Unos momentos después Dios mio Pero es que No es que ni siquiera se termina Esta wea Estoy aquí Clicando un poco Como que si no fuera mañana Pero si a ver O sea que me voy a quedar aquí Como mil años O que pedo Una eternidad Más tarde Ok pues parece que Seguimos aquí Por un Buen rato Yo de Estar clicando aquí Pull Ay bien Parece que ya nos están Empezando a jalar Las patas Estos chamos Seis horas y media Después Es cierto O sea que La mitad Una mitad de nosotros Va a caer entonces Algún día Que aburrido es esto Jajajaja Sigue estando ¿Qué? 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 Ok que es esto Welcome to the fourth game Bienvenidos a cuarto juego Vamos a jugar canicas ¿Qué? Tú vas a empezar Con diez canicas Una de cinco canicas Ah una diferencia De número de canicas Ah Diferencia Ah Sí era una diferencia Que entonces Que entonces me gana Una canica Ok Diferencia A ver Bien Te ganaste cinco ¿Qué acaba de pasar? GG pues No sé qué acaba de pasar Pero Pero igual Está ahí Ay Ay Dios mío Paterona Cupcake Ah Bien Gané sin hacer nada Ok Eso sí Me estoy poniendo nervioso Ay ¿Qué es esto? Bienvenido al quinto juego No entiendo No entiendo You got this Tiene dos minutos Para No la quiero cagar No la quiero cagar Chucha A ver Uno de nosotros Tiene que colaborar Que este me lo haga Que este me lo haga Que este me lo haga Hazlo Para Para algo Para algo Tienen que haber sacrificios Vamos Quedan treinta segundos Vamos 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 Chucha Tres No Ok gente Espero que les haya gustado Este video Si ya sé No lo pude lograr Pero Si Ustedes Disfrutaron De este video Entonces Si ustedes quieren Pueden regalarme Así Un que otro like Al menos Se pueden suscribir A mi canal Bueno Si quieren Y también Activen la campanita De notificaciones Para que si no se pierdan De ningún video Y bueno Yo me voy a la cama Para pensar Todos mis errores Y mi nombre A quien importa Nos estaremos viendo En otro video De mi canal Chau Pero Pero Porque Que